Unidos, si algo deben guardar los líderes del mundo es coherencia. Resulta insólito que haya gobernantes del llamado mundo libre que hayan reputado a Nicolás Maduro como lo que es, ilegítimo, que esté siendo procesado por crímenes de la humanidad en la Corte Federal Internacional, por cuya captura haya ofrecido a Estados Unidos más de 15 millones de dólares. Que se sepa que Venezuela es una guarida de narcoterroristas y un centro de operaciones en narcotráfico y que está cometiendo un crimen, un ecocidio en el arco minero en el Amazonas de Venezuela y se esté pavoneando en Egipto en una cumbre dando cátedra sobre el cambio climático. Esto es realmente repugnante y los venezolanos y los demócratas del mundo tenemos que rechazarlo y condenarlo. Pues sí, mire, yo creo que la Constitución ha creado, realmente yo te he dicho varias veces, que yo he dicho siempre que no hay oposición sino oposiciones, lo vengo diciendo del año 2008, 2009, y esa es la realidad. En este caso le han abierto una serie de avenidas, unas autopistas, para que el régimen se legalice, se lave la cara. Y la fundamental que tiene es este concepto de los primarios, pero les quiero agregar algo. El Consejo de Seguridad, por ejemplo, en una iniciativa rusa o americana, puede decirle a la Corte Penal Internacional, detengan el proceso de investigación que tiene sobre Venezuela, porque en este momento los propios venezolanos, promovidos por lo que llaman la oposición, están buscando cómo reestructurar la situación política en Venezuela. Y por lo tanto, el Consejo de Seguridad tiene esa potestad, es el único que lo puede hacer, y puede detener hasta el proceso en el cual estamos investigando a Maduro y a 14 más de sus funcionarios. Eso es gravísimo. Bueno, yo dije en principio que no estaban ni padrino, ni la esposa de padrino, ni los militares torturadores estaban en paz. El que estaba es Rodríguez, que es como el secretario de ese grupo de personas que sí serían representativas. No hay para mí ninguna salida que no sea no convencional. Y cuando quiero decir no convencional, se la da la fuerza. ¿Qué otra manera se va a ir Maduro, con todo el poder que tiene el control sobre todos los recursos? Y ahora, te voy a repetir, cuando hasta los Estados Unidos le han abierto la puerta, al comenzar a negociar directamente con él, ¿para qué se va a ir? ¿Para qué se va a arriesgar? No tiene ninguna razón para conceder ni un milímetro de espacio para el rescate de nuestra libertad. Y los que lo acompañan en este proceso, como dijo el apóstol hace ratito. Yo me decía, ¿qué quieres tú para eso? Y yo, hemos hablado mucho de Adela también. Para mí lo primero es un país donde nosotros podamos reencontrar, donde tú puedas tener a tus hijos, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus nietos. Y eso solamente va a pasar si nosotros tenemos un país que ofrece oportunidades, que da seguridad. Donde la gente que se ha ido, ¿qué tiene lo que siente aquel que dejó todo atrás y se fue? La decisión de volver, puede dar mucho miedo. Tú tienes que tener la seguridad de alguien que hay en un país donde va a poder vivir con dignidad, que va a ser respetado en su dignidad. Un país donde exista, yo te decía, plata en el bolsillo. Donde tú puedas poder surgir por tu esfuerzo, donde no le vas a deber a nada a nadie. Donde no tienes por qué tener el contacto de la presidenta, ni del alcalde, ni de nada. Porque todos somos iguales ante la ley. Un país donde el Estado se ocupa de que existan bienes públicos, educación, salud, socialidad, defensa. Pero todo lo demás lo hace la sociedad. Entonces, donde van a venir enormes inversiones, donde vamos a tener muchísimas oportunidades de generar empleo y de tener ingresos, de emprendimiento, etcétera. Y en tercer lugar, además de la familia y la prosperidad material, un país donde exista potencia, seguridad, orden, difícil. Y eso creo que esos son los tres milagres. Y para eso, obviamente, el país hay que transformarlo. De un Estado donde es dueño de todo, y la sociedad está ahí abajo como mendigando, a todo lo contrario. Una sociedad rica, próspera, y un Estado a su servicio. Pero yo sí creo que hay que privatizar las empresas que no funcionan. Por eso yo sí creo que hay que profesionalizar el servicio público y hay que asegurarse de que hay un sistema judicial donde tú vales, tú eres respetado tus derechos y por supuesto con tus derechos.